Hace un año, murió Ernesto Alonso Núñez Ortega, quien fue arrollado por un automóvil cuando estaba estacionado en una motocicleta en un semáforo en la avenida Simón Bolívar en el barrio Los Cortijos. El dolor de sus seres queridos sigue intacto debido a la manera tan trágica en que perdió la vida el comerciante de 47 años. Hoy está el duelo como el primer día, porque sentimos que Ernesto se nos fue de una manera inesperada, ocasionada precisamente por el impacto que le ocasionó ese accidente tan trágico como fue el de la avenida Los Cortijos. Noticias CNC Valledupar dialogó con Piedad Núñez, hermana del fallecido, y pidió celeridad en el proceso penal contra el responsable de la muerte de su hermano. Hoy en día, hoy después de un año, estamos en las mismas condiciones de querer saber qué va a pasar con esta situación con el que el responsable de este de este suceso que le pedimos a la justicia que por favor adelanten avancen porque no es justo que una persona que esté esperando un semáforo y que llegue otra de una manera irresponsable borracho y de lo que quiera estar, vuele por encima de esa persona y que hoy en día no haya ni responsable, que hoy en día todavía la justicia después de un año no ha tomado nunca una decisión, ni siquiera nos ha citado a la segunda audiencia. Entonces estamos esperando que se reactiven la justicia, que el juez defina su situación contra el con este caso y que nos diga qué vamos a qué vamos a hacer, pero nosotros como familiares de Ernesto vamos a estar muy pendiente minuto a minuto, día a día, de que las cosas no van a quedar así, porque va a haber pedimos justicia ante este caso. Inicialmente se conoció que Núñez Ortega, conocido como Botellita, fue embestido por un joven en estado de embriaguez identificado como Reginaldo José Antonio Aragón Valera, a quien le imputaron el delito de homicidio culposo. En la audiencia concentrada de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento, la Fiscalía 16 seccional argumentó que el 21 de octubre de 2019 a la 1 y 15 de la madrugada en la avenida Simón Bolívar, en la carrera 19 número 9C, ocurrió un accidente automovilístico, donde se vio involucrado un Renault Logan y una motocicleta color roja. El conductor impactó a la motocicleta estacionada en el semáforo. Al colisionar la motocicleta, Ernesto Núñez Ortega sufre unas lesiones de consideración que le ocasionaron la muerte y el conductor del carro se da la huida. Una persona resulta herida y dos jóvenes que iban en el automotor resultaron ilesas, puntualizó el ente acusador. Si la familia se ha acercado a nosotros, la verdad que no lo han hecho, en un año no lo han hecho. Nosotros sabemos quiénes son, porque bueno, como todos nos conocemos aquí en Valledupar, sabemos que es hijo de Nora Valera, que es la dueña del carro en que se presentó. Él se llama Reinaldo José Aragón Valera, hija de Nora Valera Castilla y de José Antonio Aragón. El muchacho, no sabemos nada de él, nunca se han dignado a acercarse, a dar unas condolencias, o a decir excusas, o perdón. No, 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 aquí no ha llegado nadie. Núñez Ortega era el menor de 10 hermanos, dejó dos hijos de 15 y 8 años, quienes hoy extrañan la ausencia de su padre.